¿Qué es la Junta Departamental? Lo hizo con plena responsabilidad, votó en general como se había comprometido en la comisión y como definió todo el Partido Nacional hacerlo, pero también expresó, no acompañando algunos artículos, su posición discordante en el sentido de defender al buen pagador, de defender también al más del 80% de la población que hace un enorme esfuerzo por mantenerse al día con los tributos y que él entendía que esta iniciativa, que también comprende las dificultades que ha tenido alguna gente para poder pagar, no era equivalente, no era justa con el esfuerzo de toda la gente que había hecho y reclamaba una mayor interpretación del buen pagador, del esfuerzo del buen pagador. Entonces creo que tuvo una postura coherente, es decir, votó en general, pero marcó aquella disidencia no votando y haciendo valer ese aspecto. Es un compañero que yo respeto, que tenemos una gran relación con él, es un gran blanco, un gran representante de Alianza Nacional y que me parece que actuó en el libre ejercicio de sus convicciones y eso está siempre bien. De alguna forma, bueno, sobre todo desde la oposición, desde el Frente Amplio, se lo criticó por el hecho de que, bueno, ya había un acuerdo en la comisión, que él de alguna forma rompió en sala. El Frente es una fuerza regimentada, el Partido Nacional es una comunidad de hombres libres, por tanto, en el Partido Nacional interpretamos y respaldamos lo que hizo el Edir Carlos Rodríguez, tiene nuestro respaldo. El Frente piensa como piensen, respetamos su posición, no tenemos que opinar de la fuerza política que no es la nuestra. ¿No entendés también que se ha manifestado públicamente, sobre todo por la oposición, bueno, que esto puede ser como quitarle un poco el respaldo al gobierno departamental y a la propuesta que había planteado? No, para nada. De hecho, primero que la acompañó el propio, en general, el propio Edir Carlos Rodríguez, Cardacho, pero aparte el Partido Nacional lo aprobó, salvo esa excepción. No, para nada. A veces la unidad consiste en saber convivir con la diversidad. A mí me preocupa mucho más, por ejemplo, el caso del Frente Amplio, que acordemos ciertos proyectos de ley con el propio Presidente de la República, todos los partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, la Unión Popular, el señor Novik, que asiste también a las reuniones, el Presidente de la República y después los legisladores del Frente Amplio, no levantan la mano para cumplir lo acordado. Entonces, ¿por qué se quejan de esto? Que es súper menor respecto al otro. No, a veces se quiere ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Me parece que no es así. La unidad del Partido Nacional está garantizada en San José. Porque tenemos, sí, dos visiones distintas, somos dos sectores diferentes que muchas veces coincidimos y cuando tenemos discrepancia tratamos de llevar a conclusiones comunes. Nosotros vamos a reunirnos hoy en Cañada Grande, la Agrupación Departamental de Alianza Nacional, para analizar un proyecto de tasa de alumbrado y de saneamiento que está planteando el Gobierno Departamental, que ha llevado a la Junta Departamental. y seguramente vamos a tener algún matiz, pero vamos a expresar las correcciones, como hicimos en el presupuesto, o nuestras propuestas alternativas. Esa es la forma de aportar. Reitero, el Partido Nacional no es un regimiento, el Partido Nacional es una comunidad de hombres libres.